Una pareja obsesiva con la sangre y el sabor de la carne humana en Rusia estuvo en el ojo del huracán por haber asesinado y devorado a 30 personas. Sus víctimas caían en la trampa de muerte de Dimitri y Natalia Vaseyer. Luego de ser contactadas en un sitio virtual de encuentros amorosos, los convencían de realizar tríos sexuales, pero en realidad los querían como platillo en su mesa. Cuando la policía realizó un operativo en el hogar de los caníbales luego de que un sujeto hallara el celular perdido de uno de los homicidas, donde habían fotos de sus perversiones, hallaron un caótico escenario. Había restos humanos regados en la cocina. Además encontraron fotos de platillos con la carne de los fallecidos. En ese sitio se pudo percibir un fuerte olor a un somnífero. La pareja usaba este fármaco para dormir a las personas antes de asesinarlas con un arroz y un martillo. Forenses realizaron los análisis de ADN como parte de las investigaciones para identificar a quienes pertenecían los restos humanos depositados y vieron paquetes almacenados en el refrigerador de la pared. Así como otros pedazos de hueso desplazados en frascos de vidrio. En el sitio del crimen también se encontraron celulares y objetos personales de las víctimas junto a los asesinos. Ellos posaban como si de una gracia se tratara. Para colmo, ciertas partes humanas eran distribuidas en restaurantes. Además, Natalia llegó a alimentar a pacientes de un hospital donde ella laboraba como enfermera con la carne de sus asesinados. Tras ser retenidos, los asesinos aceptaron los hechos. Estudios psiquiátricos revelaron que Natalia no presenta un trastorno mental aunque su novio pudo haber quedado traumado al provenir de un hogar disfuncional. Al extremo.